La Semana Europea de la Movilidad ha llegado hoy al día más ambicioso, el Día sin Coches. Una gran parte de los alicantinos que siguen estas recomendaciones han hecho uso durante esta jornada de los servicios de transporte público gratuitos, como autobuses o tram, aunque otros han tenido que utilizar el coche por necesidad. Desde el Ayuntamiento de Alicante pretenden inculcar el hábito del uso de la bicicleta, el transporte público o los paseos caminando, para dejar de lado el coche siempre que sea posible. Esta Semana de la Movilidad 2021 ha conseguido que los alicantinos nos concienciemos un poco más del uso de la bicicleta, de ir caminando a los sitios y de utilizar cuanto menos el coche, si puede ser un poco más el transporte público cuando tengamos que hacer desplazamientos de largo recorrido. Pero en Alicante se puede ir a casi todas partes en bicicleta, eso es lo que nos ha dicho el concejal de Movilidad José Ramón González, que anima a que cada vez los alicantinos dejemos de un lado el coche, salgamos más, caminando o en bici a las calles de la ciudad. En eso estamos trabajando precisamente, estamos trabajando, por ejemplo, a la hora de los fines de semana a peatonalizar determinadas zonas de la ciudad, por ejemplo, en este caso la cantera, la plaza de Ayuntamiento y la Rambla, que lo hacemos los domingos, que ya os anuncio que a partir del 1 de octubre se cambiará el horario, puesto que ya entramos en otra época más fresquita. Estamos trabajando en que se implantó la ciudad 30 en Alicante, que fue de las primeras ciudades que se hizo, en que se ha hecho una ordenanza específica para los patinetes, estamos trabajando en eso, en que la movilidad sea más accesible y alternativa al uso del vehículo. El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que antes de final de año podría estar disponible un servicio de alquiler de bicicletas eléctricas en la ciudad para facilitar la movilidad sostenible entre los vecinos que se tengan que desplazar a barrios de las zonas más altas de Alicante. Bueno, yo creo que antes de final de año estará en marcha ya, no creo que tarde más de dos meses, dos meses y medio, pero en todo caso, como ya he dicho, es una experiencia que se va a hacer. Es un pilotaje de cuál va a ser la respuesta de los alicantinos ante la oferta que van a tener de la posibilidad de utilizar bicicletas eléctricas para acceder a la parte alta de la ciudad, es decir, a través de las principales avenidas, como puede ser en la parte del centro, Avenida de Gijón, Avenida de Alcoy, Avenida Salamanca, y la parte de las playas por la cantera. En esta semana de la movilidad, el Ayuntamiento de Alicante ha sorteado tres bicicletas entre aquellas personas que se han inscrito en la web y han seguido las pautas de movilidad sostenible de esta campaña. Gracias.